En Puerto Rico siempre ha habido la búsqueda de un estatus político ideal que haga feliz a todos. Por el contrario, todos los estatus que han sido presentados al pueblo de Puerto Rico mediante un plebiscito han estado llenos de dudas, cuestionamientos, desinformación y falsedad. Desde el 1898 hasta el 1952, con la inauguración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sectores de la población estuvieron inconformes con el estatus colonial impuesto por el gobierno de Estados Unidos. No fue hasta después de haber sido inaugurado el Estado Libre Asociado que la mayoría del boricua de la isla estuvo conforme con su nuevo tipo de gobierno creado por la ley 600, pensando que este sistema político con características de gobierno propio funcionaría a corto y largo plazo, pero se equivocaron. Sin embargo, no fue hasta los ataques de 9-11 que las cosas cambiaron. Los cuatro estatus posibles para Puerto Rico están llenos de grandes posibilidades, promesas y engaños. Mientras unos te ofrecen posibilidades de progreso para la isla, otros están llenos de grandes desafíos y uno en particular no tiene absolutamente ninguna posibilidad de realizarse, aunque sus simpatizantes digan lo contrario. Hoy en este video haremos una radiografía analítica y concisa de todas las posibilidades y ofertas de estatus que podría encajar con los intereses del puertorriqueño. Entonces, ¿cuál es la mejor oferta de estatus en este momento para la isla? Actualmente, como se lo han presentado los políticos al pueblo de Puerto Rico sin una elaboración detallada y realista, la respuesta es sencilla. Ninguna oferta. He aquí los tres posibles estatus políticos que podrían encajar con los intereses del pueblo de Puerto Rico, sus ventajas, desventajas, la verdad de cada uno de ellos y una posible y nueva oferta que podría darle a una nueva esperanza al puertorriqueño. Mi nombre es Samuel Rosario y este video es para todo boricua que le gusta el chinchorreo, las azcapurrias, las playas y el volar para Orlando, Florida. Sin más preámbulos, empecemos. La fórmula estadista es una de las aspiraciones políticas que han tenido los puertorriqueños en los plebiscitos celebrados en la isla en las últimas décadas. Esta fórmula busca que Puerto Rico deje de ser un territorio no incorporado para convertirse en un estado de la Unión de los Estados Unidos. Entre una de sus ventajas es que Puerto Rico tendría representación en el Congreso y los puertorriqueños que viven en la isla podrían votar por el candidato a la presidencia. En cambio, entre una de sus desventajas sería que Puerto Rico dejaría de tener representación deportiva en las olimpiadas y en los certámenes de belleza. En adición, la ley de cabotaje y el control arancelario seguiría vigente en la isla, entre otras disposiciones. El problema de esta fórmula de la estadidad es que su aspiración es técnicamente... Así lo estipula la ley 600 del 1950 en una de sus disposiciones. La ley 600 del 1950 en una de sus posiciones. Por lo tanto, la insistencia de parte de los líderes estadistas en aspirar a un estatus político que nunca se le ha prometido a Puerto Rico por parte del Congreso de los Estados Unidos desde la misma firma del Tratado de París y es y seguirá siendo un tipo de engaño político que se le hace al pueblo de Puerto Rico a sabienda que lo especifica la ley hecha por el mismo Congreso. La otra fórmula que ha sido puesta en los plebiscitos anteriores y que ya no goza de la confianza de muchos en Puerto Rico es el actual estatus vigente en la isla, o sea, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este estatus político fue fundado en 1952 por el ya desaparecido ex gobernador Don Luis Muñoz Marín y aprobado por la ley 600 creada en 1950 por el Congreso de los Estados Unidos. Las ventajas que tiene este estatus es que se le permitió tener un tipo de gobierno republicano, crear una asamblea constituyente, tener una constitución, poder elegir políticos puertorriqueños y crear sus propias leyes. Las desventajas es que este tipo de estatus no goza de poder absoluto o soberanía propia a pesar que tiene un tipo de gobierno similar al de una republicana. Esto lo hace vulnerable a los caprichos políticos que podría tener el Congreso de los Estados Unidos hacia la isla debido a que son ellos los que tienen arrestada la soberanía de todos los puertorriqueños. El ELA o Estado Libre Asociado no es un Estado porque no pertenece a la Unión Americana, ni libre porque no puede determinar y controlar su futuro, ni asociado porque nunca hubo ni existió un tratado bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico. Lo que sucedió en 1952 fue que le hicieron creer al pueblo que Estados Unidos y el Partido Popular Democrático llegaron a un acuerdo político o pacto bilateral donde nacería el Estado Libre y Asociado y la verdad histórica de todo este drama fue que le tomaron el pelo al pueblo de Puerto Rico y a las Naciones Unidas por tal de que la isla quedara como una colonia de Estados Unidos para así seguir obteniendo más beneficios comerciales entre otros. En otro video le explicaré con más detalle toda la historia que sucedió en 1952. La otra fórmula que siempre ha participado en los últimos plebiscitos es la fórmula independentista. Los líderes independentistas que han promovido esta fórmula al pueblo siempre la han presentado sin un plan realista que se ajuste a la realidad colonial que han estado todos los puertorriqueños desde la isla a lo largo de 125 años desde que Estados Unidos invadió Puerto Rico. En teoría, esta fórmula pretende que la isla se independice de los Estados Unidos y se vuelve una república, un país independiente y soberano. La realidad es otra que no encaja con esta teoría independentista. La realidad es que a los puertorriqueños nunca se le ha preparado ya sea por parte del Congreso o el mismo pueblo para independizarse de los Estados Unidos y todo lo que esto conlleva, número uno, perder las ayudas federales, número dos, la protección militar, número tres, la ciudadanía americana, entre otras cosas. Estos líderes independentistas nunca han presentado un plan realista y efectivo que convenza y garantiza al pueblo de Puerto Rico del cómo se van a sustituir todas las ayudas federales que vienen del Congreso de los Estados Unidos una vez la isla se separe y se vuelva un país independiente y soberano. En adicción, Puerto Rico ha dependido económicamente del Congreso durante 124 años. Por lo tanto, independizarse conllevaría tener suficientes fondos monetarios como para poder operar como país y, entre otras cosas, tener un presupuesto para mantener un ejército nacional que defienda la isla de cualquier agresión, así como tener suficiente dinero para sostener una fuerza naval y aérea. Lo peor de todo es que el puertorriqueño ha estado acostumbrado por generaciones enteras a depender política, económica y judicialmente de los Estados Unidos y el mero hecho de pensar en irse independientemente conlleva empezar de cero y luchar por levantar un nuevo país con sudor, esfuerzo y sacrificio cuando en Estados Unidos tienen ayudas federales. Pasaría igual como le pasó al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. En adicción, algunos líderes independentistas que promueven la independencia para Puerto Rico han dado un ejemplo dudoso y nebuloso al ser vistos con líderes comunistas de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba y donde se ha sabido que han participado en foros internacionales como el Foro de San Paulo, promovido por la Venezuela de Nicolás Maduro. Esto pone en entredicho el estatus que ellos promueven para todos los puertorriqueños. Por último, si Puerto Rico se independiza de los Estados Unidos no existiría una garantía absoluta que la isla pueda ser invadida de nuevo como hizo Estados Unidos en 1898, pero esta vez podría ser Venezuela, Cuba, la Rusia de Putin o quizás China, quién sabe. En resumen, la fórmula independentista en teoría se ve como la mejor opción porque enseña a un Puerto Rico soberano tomando la rienda de su propio destino. Pero en la práctica no encajaría con la realidad de un pueblo que está acostumbrado a ser un buen colono y recibir ayudas federales por el mero hecho de ser una hacienda de esclavos modernos donde no están expuestos a tomar riesgos y sufrimientos como otros países soberanos que viven en golpes de estados, guerrillas, conflictos armados, masacres, genocidios, miseria en extremo, etc. El último estatus que ha sido considerado por muchos en la isla pero no ha estado incluido en los pasados plebiscitos es la fórmula reunificacionista o volver con España. Esta posible opción está sustentada en el hecho histórico de que Puerto Rico fue parte del Imperio Español, nunca quiso separarse de España y logró obtener una autonomía como provincia autónoma con su carta autonómica incluyendo la nacionalidad española para todos los puertorriquenos. El hecho es que para que esta opción pueda ser incluida en un plebiscito tiene que suceder varias gestiones entre ellas la incorporación de un partido político inscrito ante la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Actualmente no existe ningún partido reunificacionista en la isla solo existe un líder llamado Iván Arrache que actualmente litigia unos derechos por la nacionalidad española. También existe en la isla una organización sin fines de lucro llamada Coalición Pro Descolonización de Puerto Rico y Reincorporación a sus Raíces. Esta organización se dedica a educar al pueblo de Puerto Rico mediante reportajes y videos de contenido histórico que narren la verdad histórica de todos los puertorriqueños. En adición por las redes sociales se encuentran unos grupos y páginas que trabajan produciendo videos educativos con el contenido histórico en pro de la reunificación tales como Puerto Rico Provincia TV Puerto Rico Provincia Autónoma Ultramar de España Autonomía para Puerto Rico y la Casa del Reunificacionista Puerto Riqueño. Estos grupos y páginas se pueden accesar por las redes y son los únicos que están trabajando y luchando por la Casa Reunificacionista de Puerto Rico. Las ventajas que tendría la reunificación con España es que sería algo así como una estadidad pero con España. Tendría unos beneficios similares y hasta superiores a los de Estados de la Unión Americana. Por ejemplo, el sistema sanitario en España es completamente gratuito solo se costea con un impuesto pagado y el resto no hay que pagar para nada como visitas al médico, rayos X, laboratorios, cirugías, etc. Pero no, o sea, si lo comparas con el sistema sanitario de España que cubre todo lo vamos a querer, aquí hay que pagar entonces estoy confundido en España no se paga nada lo que cubre, pues lo cubre todo te cubre una operación, te cubre un tratamiento te cubre consultas al médico te lo cubre todo te cubre una jubilación los trabajadores que ya están jubilados no pagan en farmacia nada En cambio, en Estados Unidos con el Obamacare tienes que tener un seguro médico pagar una mensualidad y pagar parte de los gastos médicos incurridos porque los seguros médicos en Estados Unidos no cubren la totalidad de los gastos médicos incurridos en cambio, en España sí los cubre Otro beneficio es que se habla el mismo idioma y se tiene la misma cultura muy similar a la de los puertorriqueños ya que los puertorriqueños son históricamente y genéticamente españoles además, la calidad de vida es muy superior a la de los Estados Unidos y la arquitectura de sus ciudades son espectaculares en belleza En España no se ven las masacres en escuelas como se ve en los Estados Unidos el índice de criminalidad es muy por debajo a todos los estados de la Unión Americana y la educación universitaria compite con las mejores universidades de Estados Unidos Si Puerto Rico vuelve con España se convertiría en una comunidad autónoma como lo es Andalucía, Islas Canarias, Galicia, Cataluña, etc. porque en España no existe en la práctica el colonialismo como se practica en Puerto Rico por parte del Congreso Además, Puerto Rico estaría protegido militarmente por la OTAN porque España es parte de esta organización militar donde Estados Unidos pertenece y entraría con todo derecho en los mercados europeos se usaría el euro como moneda y vendría a los inversionistas de muchas partes del mundo a invertir a la isla sin que hay unos federales restringiendo con sus aranceles o su ley de cabotaje Por encima de todo esto el pueblo español en su mayoría están de acuerdo con la reunificación y esperaría a Puerto Rico con los brazos abiertos Miren lo que comenta los españoles sobre este tema Miren lo que comenta los españoles En cambio, el pueblo americano no aprecia mucho a los puertorriqueños ni comparte la idea a que se hagan un Estado de la Unión Las desventajas de reunificarse con España es que este país ibérico no tiene el mismo poder político, económico y social que Estados Unidos tiene Un poder que los puertorriqueños han vivido y están acostumbrados por 125 años La otra desventaja es que el Estado español nunca ha apoyado la gestión descolonizadora para Puerto Rico que siempre se ha llevado a cabo en las Naciones Unidas Por ejemplo durante las asambleas que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha celebrado por más de 40 años y donde reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia acorde a la resolución 1514 El Estado español nunca ha promovido dicha resolución ni tampoco ha hecho acto de presencia durante las asambleas celebradas a pesar de que Puerto Rico nunca pidió ser colonia de los Estados Unidos ni pidió independizarse de España El problema de volver con España es que el Estado español nunca se ha pronunciado si le interesa que Puerto Rico se reunifique con España nunca ha mostrado interés y nunca ha pronunciado una sola palabra al respecto En adición en un artículo publicado en el año 2017 para la revista cibernética ABC Cultura escribió José Efraín Hernández Acevedo sobre la olvidada nacionalidad española de todos los puertorriqueños lo siguiente Por el contrario el artículo 22.1 del Código Civil Español establece la concesión de la nacionalidad española por residencia a los puertorriqueños que hayan durado dos años de residencia en España Para el Estado español y el Código Civil Puerto Rico es considerado iberoamericano Podemos concluir que las fórmulas de estatus presentadas en los plebiscitos anteriores por parte de los partidos políticos no representan del todo los intereses del pueblo de Puerto Rico ni los defienden en su totalidad ya sea porque estas fórmulas de estatus están más inclinadas a favorecer los intereses de otros países o están inconclusas en sus propuestas donde no garantizan proteger en su totalidad los intereses del pueblo de Puerto Rico Recordemos que la elección de un estatus político es con el propósito de realizar los intereses de un pueblo y no los intereses de un ideal o partido político de realizarse para satisfacer un ideal político entonces sucedería lo que está pasando hoy en día en Puerto Rico que las fórmulas de estatus están politizadas si te gustó este video dale un me gusta suscríbete al canal apretando la campanita para las últimas actualizaciones y comparte este video por todas las redes sociales gracias por vernos y hasta la próxima en Jornada Hidratal en Jornada Hidratal 博of